¡Tragos de amargo dolor, no me hacen olvidar, y me siento como un cobarde, hasta me pongo a llorar! Pausa ahí, con estos tragos me siento feliz y contento, ahorita les voy a cantar, quisiera, aunque sea una bomba, aunque sea una bomba, bomba yucateca, te fuiste, te fuiste, no sé por qué, yo sé que te querías, y sé que me adorabas, o si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. ¡Tragos de amargo dolor, que me hacen olvidar, y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar! ¡Jajaja! La corona se me cae, que es la hija!